La última dictadura militar fue la más sanguinaria de todas. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 disolvió todos los cuerpos legislativos y removió funcionarios. Prohibió la actividad de las asociaciones, partidos políticos y entidades gremiales y asumió la totalidad del poder sin plazos preestablecidos. El terrorismo de Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos y ciudadanas. La violación sistemática de los derechos humanos dejó heridas imborrables en nuestra sociedad. Hoy se desarrolla el cuarto y el mayor de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante esta última dictadura cívico-militar. Son 15 las causas integradas al megajuicio que darán cuenta de un total de 207 casos de violaciones a los derechos humanos. perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de la justicia federal que están imputados. Por primera vez en más de 60 años se juzgará a cinco funcionarios judiciales, cómplices y partícipes del terrorismo estatal. Será justicia. Nunca más en nuestro hermoso país, nuestro divino país, vuelva a una dictadura militar. Es lógico que una persona que esté en prisión quiera un régimen más favorable para sí mismo. Es totalmente lógico. Cualquier persona privada de su libertad lo que busca es atenuarla. Y, bueno, en el caso de Romano no es distinto en el caso de cualquier preso por un delito de lesa humanidad o por un delito común, digamos, para establecer la diferencia. En el caso de Romano, la particularidad que enfrentaba es que había muchos, no solamente se conjugaba la edad y el estado de salud de él, sino el antecedente de haberse ido a otro país solicitando un asilo político que se le negó y finalmente haber sido extraditado por un país extranjero, lo cual no es común y no es común tampoco en materia de lesa humanidad. No han sido muchos, si bien no es el único caso, no han sido muchos los casos de extradición en materia de lesa humanidad y es, creo, el único caso de un exmagistrado. Entonces, también se conjugaba para darle mayor complejidad a este pedido en concreto, que era de prisión domiciliaria. La actitud de él me parece una actitud lógica, o sea, busco lo que más me convenga. Lo que realmente nos fijamos con detalle fue en la actitud del tribunal y cómo iba a fallar el tribunal y finalmente creo que el tribunal puso blanco sobre negro las cosas en su lugar y dijo, bueno, ¿por qué no correspondía? hizo toda una lectura dogmática y analizó todos los argumentos, los médicos, los penitenciarios y hasta consideró este antecedente que menciono. Por lo tanto, la discusión por el momento en ese tema está saldada. Yo creía que todos eran farsantes policías o amigos de los policías que se hacían pasar por jueces, defensores o fiscales. De verdad creía eso y después descubrí que muchos compañeros creyeron lo mismo. Mi propia compañera de esos días, Silvia, creía eso. Lo primero que creímos es que el juez no era un juez, era un policía que se había puesto saco y corbata. Porque las condiciones en que nos llevaban a declarar o las condiciones en que se daban esas audiencias eran tales que no se nos ocurría que la justicia podía actuar así. Por ejemplo, no se nos ocurría que el juez no podía tomar declaración en una oficina policial. Mucho menos que se nos presentara ante un juez con los ojos vendados y que de solo delante de él nos sacaron la venda de los ojos. O descalzos. O con la ropa de 20 días sin haber ido al baño. Éramos un despojo humano. Y además, algunos iban con ropas que no eran de ellos. Ponían la ropa que tenían a mano porque había una montaña de ropa de otros secuestrados. Entonces, esa fue la primera etapa. No nos importó cómo se llamaban y quiénes eran ni nada. Con el tiempo, vimos que los nombres se repetían y nuestras familias nos informaban que había una causa realmente. Por lo tanto, empezamos a creer que existían. Que se hicieron unos tipos absolutamente indiferentes que cumplían el papel de firmar algunos documentos. Ya cuando nos salimos en libertad, cada uno a su tiempo, yo en el año 84, recordemos que la democracia, la asunción de Alfonso y Fue en diciembre del 83, no sé, en marzo, cuando termina la feria, febrero o marzo del 84, yo inicio una causa federal con la denuncia por el asesinato de Miguel Ángel Gil. De cuya muerte yo fui testigo, directo. Entonces, una de las primeras cosas que hago es iniciar una causa. Causa que se está ventilando hoy. Buscando para atrás vimos a Guso, Guso ha muerto ya. Y a Carrizo, el primer juez que creíamos que era policía. Vimos que todos, ¿por qué se atrasaba el juicio? ¿Por qué se frenaba? Porque jugaban, yo creo que ellos estaban seguros a que no se iba a hacer nunca. Porque se estaban defendiendo ellos mismos. Si el juicio se abría, quedaba claro que ellos fueron cómplices. Siguen desarrollándose los juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Este lunes, 20 de octubre, el ex juez Otilio Romano fue señalado como responsable de decirle al padre de Alicia Morales que no busque más a su hija. Asimismo, en esa audiencia y la del martes 21 de octubre, testigos de Rivadavia dejaron en clara evidencia la participación de los policías Juan Agustín Ollarzabal y Armando Guevara en operativos ilegales de detenciones y secuestros en ese departamento mendocino. Estamos en una audiencia nuevamente y hoy se nombró muchas veces a Ollarzabal. ¿Tenés idea quién es? ¿Nos podés explicar? Sí, es un comisario que actuó durante el terrorismo de Estado en el D2 y por las causas ahora de los secuestrados de Rivadavia, él se encargó de manejar la comisaría de ese lugar. En este momento se encuentra con doble prisión perpetua y tiene arresto domiciliario por problemas de salud. Bueno, con el edificio del D2, el palacio policial, el antiguo palacio policial, se ha dado un gran paso que es llegar a un acuerdo con las autoridades para que se sea entregado, para que funcione ahí un espacio para la memoria. Se calcula que para el 10 de diciembre se haría esa entrega o quizás un poquito más llevaría es cuestión de tiempo. Pero se ha dado un gran paso que es hablar con las autoridades y llegar a un acuerdo, es cuestión de tiempo nada más, de trámite. Sous-titrage MFP. ¡Gracias!